Trabajan desde temprano y solo regresan en la noche. Coinciden en que Brasil necesita mejores hospitales y escuelas, pero salir a manifestar no es una opción para la mayoría de los habitantes de las favelas de Río. Cada día hay que ganarse el pan. Necesito trabajar, pero si pudiera, iría. Pero solo para protestar. No acepto el vandalismo que ha estado ocurriendo. Estamos en La Rocinha, una de las favelas más conocidas de Río de Janeiro. Hace un año y medio fue reconquistada de manos del narcotráfico. Y esta semana, unas mil personas marcharon hasta la casa del gobernador en medio de una ola de protestas en todo el país. Coincido en que Rocinha precisa servicios de salud y mucha obra de saneamiento. Es un caos. Vas a una clínica y no consigues que te atiendan. ¿Por qué no hay medio? A Raimundo Donacimento le hubiera gustado participar en la protesta masiva en Río, pero con una jornada laboral que llega a 12 horas, simplemente le resulta imposible. Bajo la consigna Brasil despertó, alrededor de un millón de personas se manifestaron la semana pasada en más de 100 ciudades de Brasil. Pero no todos coinciden en que el gigante sudamericano se haya despertado realmente. Brasil piensa que se despertó. El día que descubran que buena parte de nuestro dinero se queda ya en Brasilia, en la billetera de los políticos, de los diputados estatales y federales, de los concejales de la ciudad, el día que Brasil descubra eso, será el día en que se despierte. Un perfil del manifestante, elaborado por la encuestadora privada Ibope, indica que la mayoría es de clase media y casi la mitad ya terminó la secundaria o comenzó la universidad. Perfil que no se aplica a los vecinos de esta favela, que en gran medida miran las protestas brasileras como espectadores, aunque tengan mucho en juego.